¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Narcillescas y les doy la bienvenida a mi cocina. Amigos, hoy vamos a hacer esta nueva receta, vamos a estar preparando estos ricos y deliciosos tamalitos de plátano. Acompañen con los ingredientes. Estos son los ingredientes que vamos a usar para hacer estos ricos y deliciosos tamalitos de plátano. Aquí tengo 6 plátanos maduros. Están bien maduritos. Tenemos una cucharadita de polvo de canela en la comida. Tenemos 4 oncitas de azúcar morena. Tenemos media cucharadita de sal. Vamos a usar una cucharada de polvo de hornear. Aquí tengo agua lo suficiente para usar, lo necesario. Tenemos aquí una libra de maseca o harina de maíz pelado. Tenemos 8 onzas de queso, 8 onzas de mantequilla y hojas. Igual lo necesario para hacer los tamalitos. Solo con estos ingredientes vamos a hacer estos ricos y deliciosos tamales de plátano maduro. Bueno amigos, aquí ya tengo los plátanos bien lavaditos. Les corto las puntitas y lo parto a la mitad para hervirlos. Los plátanos van hervidos. Y lo guardamos uno, lo reservamos uno para ponerle cortado en cuadritos de relleno con el queso. Vamos. Vamos para la olla. Bueno, aquí ya tenemos una olla que está ya con el agua hirviendo. Le ponemos unas rajitas de canela si es que quieren. Bueno, no es tan necesario pero si le da un mejor sabor. Saborcito al plátano, un aroma a canela. Pero si vamos a poner la canela en polvo también a la masa. No importa si no lo ponen. Azúcar no lo va a poner porque el plátano es más dulce. Y el poco de azúcar va a llevar en la masa. Entonces esto lo dejamos por 20 minutos aquí a hervir. Y ya volvemos. Bueno amigos, ya ha pasado los 20 minutos. Y ya, miren, ya está soltando la cascara solito. Entonces ahí es que ya están también los platos. Una manera de verlo. Entonces aquí los sacamos para que se nos enfíen un poquito para poder molernos. También para que se les caiga el agua eso. Chuparon. Y ahora tienes que esperar un poquito para quitarle la cascara y para hacer el puré para la masa. Como verán amigos, aquí tengo el plátano que dejamos. Que le dejamos crudo. Que les dije que es para poner con el queso de relleno. Entonces aquí le hacemos en cuadritos este plátano crudo. Lo cortamos en cuadritos pequeños. Lo cortamos y lo reservamos para el relleno. Para que después se nos vean los pedacitos de plátano entero. El momento de comer. Lo cortamos. Así lo hacemos, amigos, con el tannito por el relleno. Bueno, amigos, aquí tenemos ya la libra. Son 16 onzas de harina de maíz pelado o maseca. Es lo mismo maseca, pero en nuestros países no hay bien. Esta es la cucharada de polvo de hornear. Le ponemos una cucharada de polvo de hornear. Entonces aquí tenemos una cucharada también de canela en polvo. Tenemos media cucharadita que es de sal. Y son 4 onzitas de azúcar, azúcar moreno. El azúcar lo pueden poner a su gusto también. Entonces esto lo vamos a mezclar en la arena. Y aquí tenemos las 8 onzitas de mantequilla. Que yo le he puesto a baño de maría a deshacer. Entonces ahí seguimos batiendo la arena. Mezclamos bien con la mantequilla. Y aquí no ponemos todavía el agua. Porque primero hay que hacer la masa del plátano. A ver si nos falta agua. Ponemos agua de no. Puede ser que solo con la masa de los plátanos nos quede bueno. Amigos, que fácil. Se hace quitar la cáscara cuando ya están bien cocinaditos. Solita se sale la cáscara. 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 Entonces esto tenemos que hacer un puré. aquí vamos a moler bien moriditos el más fino que podamos poner para que se nos haga nuestra masa bueno amigos como verán ya hemos aplastado ya todo el plátano ya tenemos formado un puré este ya lo vamos a mezclar ya en la harina se me olvida presentar estas son dos onzas de pasas también lo ponemos aquí y ahora vamos a mezclar ya todo a ver si nos falta agua o no nos falta estos platanitos son muy deliciosos para un póster quedan bien bien ricos además se usa como póster si nos falta agua no mucha pero si necesitamos agua y así nomás ya tiene un sabor rico esto aquí le vamos a agregar el agua y aquí vamos a integrar un poquito de agua el agua es tibia esta tibia ahí lo vamos poniendo a ver como se nos va haciendo nuestra masita la espalda la espalda bright la espalda llene chamt subir Es más fácil mezclar con la mano, la tengo bien limpia. Esto tiene un aroma exquisito. Ya casi está, porque hay que hacer media bolita para ponerlo. No es tan agua de esta masa. Un poquito más de agua y ya. Pues aquí le integramos un poco más de agua caliente. Eso no importa, siempre tengan bastante agüita. Porque si les falta agua para que le echen agua. Y si se les pone muy aguado, también igual tengan un poquito más de harina. Le echen un poquito más de harina. Y esa es la solución. Yo lo estoy moviendo ya con cuchara, porque se calentó mucho. Porque es agua caliente que hay que echarla. Se me calentó mucho y hasta que quema. Pero si es mejor mezclarlo con la mano. Aquí lo mezclan bien como unos 5 o 10 minutos. Entonces lo mueven bien, bien. Y se ponga bien pastrosita la masa. Y ya va a estar listo para armarlo. Ahí lo pruebo. El azúcar, el dulce. Le hago una probadita. Un poquito de masa, no pasa nada. Y ya va a estar listo para armarlo. El queso es queso mozzarella. No les digo que el queso era rallado. El queso mozzarella rallado. Entonces ya tenemos las hojas lavadas. Y ya vamos a empezar a armar. Esto vamos a armar de esta manera. Ponemos un poco de masa. Una cucharada de masa. Y ya vamos a estirar un poco. Ponemos una cucharada de relleno. Ahí la vamos a cerrar. Y ya lo cogimos. Y ya lo cerramos. El que quiere dejarlo así para cocinarlo así parado. Lo dejan así más ya. Así lo pueden ir acomodando en la olla y lo cocino. Pero yo le voy a poner una hoja más. Y lo voy a poner en aluminio. Que lo que no quiere no hace falta. Así lo pueden ir a cocinar. Así que agarramos la cucharada de bolsa. Tratamos de estirar un poco. Esta masita es pegajosa por el plato. Pero de sabor es riquísimo. Echículo tiene que ser para que se quede como el centro. Y tal vez le voy a interesar a las hojas. y y y qué es lo que me lo pongo cuando pero estos tamalitos son muy deliciosos háganlo mis amigos y vamos a ver lo rico que es este postre hasta para un restaurante de postre muy rico muy rico estos tamalitos de dulce son tamalitos de dulce pero de plátano así hacemos con todos mis amigos aquí tengo una olla tamalera es una olla vaporera es una olla vapor siempre pongo yo muy bien voy a poner los tamalitos aquí entonces que el agua no suba de la tapita que tiene y así ya no se nos va a meter a los tamalitos entonces ahí le acomodamos los tamalitos como tienen dos hojas no les va a entrar tan fácil el agua si tuvieran una sola hoja se les pudiera entrar al lado se les pudiera entrar al lado se les puso esta desarmada la hoja estaba pequeñita ahí lo voy a poner agarrado con el otro ya cuando se cocina y ahí se va a acomodar siempre tenemos que dejar un huequito en el centro para que por ahí salga el vapor bueno salieron 16 tamalitos saben si quieren sacar 30 solo le duplican y ya le sale 30 duplican las cantidades muy fácil ahora tenemos listos aquí le ponemos las hojitas que nos restaron o una bolsita plástica acá arriba para que no no les entre agua de lo que suda la tapa no les entre agua los componentes a veces de lo que suda la tapa les entre un poquito de agua la tapa suelta agua lo que suda el que quiera le pone un plástico como si usted se como de mal ahí lo tapamos y lo dejamos en 40 minutos van a estar estos tamalitos los plátanos porque ya son la harina es precocida los plátanos ya son cocinados 40 minutos lo vamos a dar y ahí se van a estar listos bueno amigos ya ha pasado los 40 minutos que la dejamos hervir y ahora si le retiramos todas las hojas que le pusimos para que no le caiga el agua y ahí lo sacamos no se abrieron nada no se abrieron nada lo que está muy caliente yo lo voy a dejar un poquito que se enfríe para que quede sacarlo pero no se abrieron solo les quería enseñar como quedaron Está muy caliente Vamos a emplatar Bueno amigos ya hemos terminado de hacer estos ricos y deliciosos tamalitos de plátano Miren mis amigos como quedaron de ricos Como se ve el relleno con esos pedacitos de plátano entero Y el quesito, miren que delicioso Como se miran los pedacitos de plátano enteros Por eso se pone así con el relleno Y muy rico, muy delicioso Es un postre pero muy rico Espero les guste mi receta Compartan el video Suscríbanse si no lo han hecho Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima receta Bye